¡Wepa! Así Recordando los éxitos de Polito Vances Discos Pennis ¡Woo-hee! 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 ¡Gracias! Estos son los éxitos tropicales de Polito Vances y su orquesta. ¡Gracias! Estos son los éxitos tropicales de Polito Vances y su orquesta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pachapita, la masifalda, no, la minifalda, sí A votar Así Oye chiquita, estás muy guachapita Pachapita, Pachapita, tú llamas la atención por tu manera de vestir Pachapita, Pachapita, la masifalda, no, la minifalda, sí Pachapita, 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 Pachap Y nos vamos al diseño A gozar con Polito Bantes Discos Fénix Lo mejor de Polito Bantes es orquesta Conejita, conejita Tan bonita, conejita Yo te quiero, conejita Hueca 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 Yo te quiero conejita 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 Cómete esta yuquita Pa' que te ponga gordita Óyeme linda chiquita Ya no te quiero flaquita Cómete esta yuquita Pa' que te ponga gordita Uy mamá si te engorda un poquetito No muevas tu cintoretta No quiero, no lo malo Quiero mi palma Nada, pa' que te ponga gordita Yo quito, no hay yo casa No voy a tener Uy, 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 uy ¡Ajá! Esa es la chiquita para rayos Yo tenía una perrita con orejas cutiagudas El hocico remangado Y las patitas la nudas Todo el barrio la quería Las vecinas la animaban Y ella se acaramelaba Y sola se reina mía Bordía el pato Bordía el gato Bordía el gallo Yo tenía una perrita con orejas cutiagudas Y el hocico remangado Y las patitas la nudas Todo el barrio la quería Las vecinas la animaban Y ella se acaramelaba Y sola se reina mía Bordía el pato Bordía el gato Bordía el gallo Yo tenía una perrita con orejas cutiagudas Bordía el pato Oye, bolito Amarra su tierra Bordía el pato Bordía el gato Bordía el gallo Y al papagayo Bordía el pato Bordía el gallo Bordía el gallo Y al papagayo Bordía el pato Bordía el gallo Bordía el gallo Viscos Fénix Polito Vances y sus grandes éxitos tropicales 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!